Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, muy bien. Estamos conectándonos hoy para hablar de un tema bastante interesante lo que tenemos aquí, lo que pasa acá en nuestra cabeza, en la torre de control. Un saludo muy especial a todas nuestras y nuestros seguidores. Gracias por la sintonía, se diría, ¿no? Gracias por estar pendientes de nosotros. Nuestra invitada de hoy, Ángela Carrasquilla. Ángela Carrasquilla, ¿cómo yo llegué a ella o cómo ella llegó a mí? ¿Cómo es que el destino nos puso en el mismo camino? Tengo unos pacientes, hombres de Medellín. Se sometieron a retiro de biopolímeros en glúteos y retiro de biopolímeros en pantorrilla. Es complicado, ¿no? Mostrar el antes y el después y uno invita a las personas a hablar y que compartan su experiencia, pero muchas personas son tímidas o les da temor de ser expuestas. Ustedes han visto, ¿no? Que cuando alguien da la cara aquí, no solamente le tiran corazones, también le tiran piedras. Esto es un poco complicado. Entonces, Ángela es coaching en formación de vida y salud. Ella tiene una trayectoria de más o menos 15 años trabajando en el sector salud, acompañando y generando experiencias de crecimiento para los pacientes y el personal asistencial y profesional en salud. Ella tiene formación en áreas administrativas, mercadeo relacional, coaching de vida y salud. Interesante, ¿no? Que su mayor experiencia la obtuvo después de sobrevivir al cáncer de mama. Tuve unas experiencias bastante difíciles que le dieron un panorama completo sobre lo que es servir en salud. Desde su diagnóstico, tratamiento, evolución, como mujer, que en la mayoría de mis pacientes son mujeres, y como paciente. Entonces, por eso desde su conocimiento dedica su tiempo pues a su trabajo, es acompañar a las empresas del sector salud y formar su personal de carga de cliente, formándolos en servicio humanizado, o sea, centrado en la experiencia que tiene el paciente cuando accede a los sistemas de salud como este, que es cirugía plástica también, ¿no? Entonces, ella es una persona muy humana. Ella ayuda a fortalecer el talento humano en salud también. Bien. Ángela, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Ángela? Muy bien, muy, muy bien. Feliz. Feliz, encantada de acompañarlo este día con esta información. Bueno, Ángela, cuéntanos un poquito, un poco de tu trayectoria, ¿cómo es tu trabajo en salud? ¿A qué te dedicas? Doctor, yo empecé hace casi 15 años a trabajar en servicio. Me fui apasionando por el servicio y llegué a trabajar al sector salud. En sector salud acompañé durante estos últimos 13 años a pacientes en todos los procesos de cirugía, recuperación, y empecé una formación en mercadeo en la cual empecé a ver una cara diferente de todo el proceso que se vive con ellos. Y empecé a formarme como coach y a tener un acercamiento diferente con los pacientes, a cuidarlos, a conectarme con ellos de una manera diferente. Y empezó la gente a ver mi trabajo y a decirme, Ángela, quiero que le enseñes a mis niñas lo que tú haces. Y empecé a visitar empresas y a ir a apoyar el departamento comercial y al cliente. Bueno, entonces, les quiero agradecer esta oportunidad de compartir con ustedes este tema que es un tema crucial en la vida de nosotras, las mujeres. Los sentimientos de culpa en las mujeres según exámenes en el cerebro son mucho más intensos y más largos. La mayoría de los pacientes del doctor Ríos sé que son mujeres. Entonces, uno que otro hombre también le va a llegar y vamos a empezar identificando y vamos a ir desde qué es, cómo funciona, por qué la tenemos y para qué vino. Siempre es importante en todos los procesos ir al origen, la identidad y el propósito porque todo lo que vivimos los seres humanos tiene un propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito de la culpa en la vida de nosotros y cómo se va a volver en algo que sea positivo si se siente tan horrible? Entonces, primero es definir que la culpa es un estado de pelea entre la persona que somos y la persona que deberíamos ser o las cosas que deberíamos hacer. Siempre hay algo que nos dice tenemos que ir más allá, faltó algo, hay algo incompleto en ti, hay algo que no dice. Cuando estamos vibrando en una pelea, entendamos qué es la culpa. Primero que todo, quiero contarles que la culpa es una emoción. Listo. Entonces, conocemos las seis principales emociones que es la ira, el miedo, el asco, la tristeza, la alegría, pero les quiero contar que no sé si sabían que tenemos 270 emociones. Wow. Estamos compuestos por 270 emociones y esas 270 emociones las tienen organizadas en tres grupos que son las emociones positivas, las emociones negativas y las emociones variables. ¿Qué pasa con la culpa? Que la culpa vibra muy alto y se conecta con otras de las emociones negativas y nos hace llevar a momentos muy, muy incómodos. Entonces, siempre va a surgir de un contraste entre lo que yo creo que debería hacer y no hice, entre lo que la gente cree que yo debería hacer y no hice y lo que se tiene que hacer. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a sentir culpa? Empezamos a sentir unos sentimientos extraños, señalamiento, acusación, condena, vergüenza, tristeza, remordimiento, frustración, impotencia y todo eso se junta y es lo que nos roba la paz y la que no nos deja trascender esa experiencia que estamos teniendo. ¿Dónde tiene la raíz de la culpa en la infancia? ¿Por qué? Porque desde pequeños nos enseñan y nos empiezan a trabajar la mente con la culpa, desde la sociedad, desde la religión, desde la sexualidad, desde lo que tú debes ser para llenar el checklist de todo lo que tendrías que tener a cierta edad por tu sexo, por tu, el sitio donde naciste, entonces empezamos a vivir unos sentimientos de que no somos suficientes, de que siempre algo falta y de que no lo estamos haciendo bien porque en la mente tenemos unas ideas preconcebidas de cómo se debería hacer. entonces siempre nos enseñamos y a reprocharnos que los pacientes empiezan a vivir adicional a la enfermedad un montón de emociones que los descompensan porque imagínate todo el día a pesar de a raíz de la enfermedad estar viviendo en sanciones y en reproches que en ese momento no se pueden solucionar. entonces existen dos clases de culpa la culpa real y la culpa falsa. La culpa real es la que sí nos dice usted la embarró usted no hizo esto o usted hizo esto y no lo debería haber hecho y es la que viene a causar arrepentimiento en nosotros pero ahí viene una culpa falsa en la que nosotros no somos responsables y no podemos hacer nada que tiene que ver como por ejemplo cuando nos sentimos culpables por los niños de África o por la especie que se extinguió una especie de un mamífero que se extinguió y sentimos culpa pero nosotros lo matamos nosotros hicimos algo pero tenemos la culpa y a lo último nos acostumbramos a vibrar en culpa por todo porque se cayó un vaso porque esta persona pasó y no me saludó sería que siempre estamos buscando eso y la culpa tiene una amiguita que me la complica y se llama la vergüenza entonces siempre la culpa viene acompañada de la vergüenza y yo sé que en este momento a varias pacientes allá les empieza a resonar claro yo tengo culpa porque hice algo contra mi cuerpo pero también tengo vergüenza porque yo sé que me van a juzgar me van a criticar van a decir que lo que yo tengo no es natural que yo me puse a inventar y van de la mano haciendo desastres en nuestro sistema emocional y nos bloquean y por eso esta charla de hoy para ayudarlas a trascender y a que empecemos los procesos y evolucionemos entonces la culpa pues ese es el malestar por una responsabilidad que tenemos sobre algo que hicimos pero la vergüenza es nuestra reacción a los juicios ajenos entonces aparte de que la voz interna nos dice que somos culpables y que la embarramos tenemos esa voz externa que también nos da miedo que nos digan por lo que hicimos entonces hace que no estemos bien en sentido emocional a lo largo de la vida tenemos en la cabeza y quiero que lo identifiquen a partir de hoy porque la invitación de esta charla es vivir la vida en tiempo real aquí y ahora tenemos tres jueces en la mente que nos hablan y que nos llevan a estados mentales loquísimos que no permiten nuestra nación en ninguno de los sentidos lo primero son los jueces paternos y hay dos cosas en las cuales nos pusieron a trabajar pequeños que muchos quedamos con la fijación primero ¿por qué somos como somos? ¿usted por qué es tan imputuado? ¿usted por qué es tan desordenado? y la otra es lo que lo que deberíamos ser usted debería ser más responsable usted debería tener una personalidad más arrolladora entonces empezamos a ver que no somos ni lo uno ni lo otro y a sentirnos que no somos suficientes y empieza la culpa porque yo creo que yo sí podría y no lo estoy siendo ese es el primer juez el segundo juez es el juez interno y nos murmura al oído todo el día pero no hiciste tal cosa pero te pusiste y hiciste lo otro y es como una amiga odiadora haciendo juicio criticando evaluando y calificando todo lo que hacemos el tercer juez es el juez externo que tiene que ver con la saciedad las opiniones los estereotipos por cómo no me organizo la cola si las mujeres que no tienen cola no se ven bonitas y entonces yo cómo voy a encajar entonces está el juez está la sociedad que te obliga que seas mamá profesional cuerpo perfecto cabello perfecto uñas divinas dientes perfectos y se le olvida que también tenemos que ser humanos y queremos atender a cada uno de esos jueces a veces llegan todos juntos a veces atendemos a uno y descuidamos al otro y el otro día vea me faltó esto y lo otro entonces los estoy llevando a un estado mental para que entiendan todo el caos que nos puede generar vivir solo en culpa entonces aquí empieza la parte buena si sientes culpa te cuento que esta es una emoción clave del comportamiento humano entonces está asociado siempre con algo negativo y sin embargo tiene unas funciones maravillosas en la vida humana porque cuál es la principal función de la culpa ayudarnos a regular nuestro comportamiento social ejemplo yo no voy a salir sin ropa interior y desnuda pues porque qué pena pues no qué van a decir de mí yo no voy a acorrear a esa persona qué pecado no le voy a quitar algo a esto porque qué pesar entonces esa culpa ese sentimiento regula ciertas actividades entre los humanos lo más importante es la influencia en nosotros que nos ayuda la culpa la culpa nos ayuda a generar conciencia porque nos lleva a un estado de reflexión y después de que los seres humanos reflexionamos estamos listos para generar un nivel de conciencia diferente ejemplo en cualquier momento estas últimas décadas fui y me colocaron biopolímeros y ciertas cargas de culpa ciertas cargas emocionales y físicas pero estoy entendiendo que puedo relacionarme con mi cuerpo y con mi entorno de una manera diferente y voy a contarle a las otras personas estoy generando conciencia para mí y conciencia para las otras personas si no hubieran esos momentos de reflexión no habría trascendencia las personas que están en las cárceles que se hablan que son asesinos en series en la parte frontal donde está la culpa y las emociones no les funciona ellos no tienen culpa no tienen pesar entonces si tú tienes ese sentimiento de culpa quiere decir que tu estado de humanidad está bien y que te vamos a enseñar hoy cómo gestionarlo para que no nos quedemos ahí y vamos a experimentar otras emociones que necesitamos perfecto sentir la culpa nos hace humanos sentir la culpa nos hace humanos siempre cuando usted sienta la culpa es mirar y decir soy humana y esto lo tengo que vivir y qué me está diciendo esta culpa cuando escuchemos lo que nos está diciendo la culpa empezamos el proceso al aprendizaje que es lo que queremos hoy con esto es un sentimiento que nos ayuda a reflexionar que nos muestra en qué nos hemos equivocado imagínate uno por la vida sin reconocer que se equivocó y sin ver y sin tener momentos de reflexión cuando evoluciona y cuando aprendemos nunca entonces la culpa genera un aprendizaje cómo se genera el aprendizaje desde la culpa entonces primero nos sentimos mal viene la culpa y nos hace sentir bajito nos hace sentir que no fuimos suficientes luego nos duele y empezamos a reflexionar y después de que empezamos a reflexionar empezamos a tomar decisiones y en el momento que empiezas a tomar decisiones la culpa empieza a bajar porque ella venía era darte un mensaje quisieras un trabajo con tu ser no simplemente a quedarse ahí acompañándote y enfermándote y acabándote la vida entonces la culpa nos educa la culpa nos genera aprendizajes dan o sea hace le da una tonalidad a nuestra vida diferente porque nos ayuda a vivir desde la conciencia y desde la reflexión y no hacer como animalitos ir por el mundo haciendo de todo y sin mirar qué toque y qué no toque esa es como la primera la primera parte que quería compartir muy bien y cuéntanos una cosa ¿por qué los pacientes obviamente estamos aquí con un público la mayor parte son mujeres un público femenino ¿por qué las pacientes que tienen biopolímeros especialmente ellas se sienten culpables? la respuesta es muy simple porque las emociones son más persuasivas que la lógica entonces tienes algo en el cuerpo y eso incide en todas las dimensiones del ser doctor y aquí quiero que pongan mucho cuidado las tres primeras etapas del ser la primera etapa del ser nos nos identificamos con el cuerpo la segunda etapa del ser nos identificamos con la mente y ya la tercera etapa del ser es cuando la gente es más mayor ya se identifica con algo superior con el espíritu con el universo con cosas superiores pero entonces en esta primera etapa nos identificamos con el cuerpo y creemos que el biopolímero está en el cuerpo y que desde el cuerpo lo va a sacar el médico y que ya vamos a estar bien pero resulta que nuestro ser está integrado por otras facetas como es la mente el espíritu y la parte emocional entonces eso que nos tocó en el cuerpo hace que todo el resto de nuestro ser interfiera de una manera positiva o negativa y por eso sienten culpa porque dicen ve mira pues si fuera tan fácil doctor entonces las mujeres que se pusieran los biopolímeros y van y se lo retiran y volvieran a tener una vida normal y nunca más se volverían a acordar pero es algo que toca que sigue un proceso de recuperación emocional psicológico interno porque fue algo que me tocó todo mi ser entonces que es lo que sucede estos biopolímeros que en alguna vez decidimos utilizar entraron en nuestro cuerpo y generaron unas emociones positivas en el momento que nos sentimos bellas que nos sentimos deseadas que nos sentimos que encajábamos en ese estereotipo que estaba pidiendo mi sociedad hasta ahí vamos bien entonces ahí viene el problema resulta que ya ahora viene la idea de que no son buenos para la salud que me están enfermando y que puedo tener complicaciones y ahí llega la culpa y les voy a poner un ejemplo tú fuiste fumador toda la vida y seguiste fumando pero un día te dicen tienes cáncer de pulmón y viene la culpa porque dice yo fui el que me hice eso entonces vienen estas niñas a vivir esto a vivir esto y decir yo fui la que me lo coloqué yo fui la que me hice daño y ahora tengo que entrar a un proceso ¿cuál es? hay unas personas que desde desde los sentimientos y hay otras que las culpas es que tengo culpa porque no lo puedo controlar doctor ¿qué control puede tener uno como paciente sobre el biopolímero? usted como paciente puede controlar para dónde está migrando usted como paciente puede controlar la incidencia en sus células y en sus órganos entonces al no poder controlar los efectos de este producto los pacientes empiezan con sentimientos de insuficiencia de impotencia que hace que estén menos fuertes y menos empoderados para vivir el proceso que necesitan entonces la enfermedad y la culpa van de la mano y nos pueden traer enfermedades mentales grandes nos pueden porque es un juicio que creemos que nosotros como nosotros nos juzgamos nos están juzgando afuera entonces yo estoy diciendo yo soy una persona tan inconsciente por haberme puesto los biopolímeros y si le cuento a mi esposo a mis amigas y a mi familia también me van a ver inconscientes entonces tenemos dos juicios dentro de esta cabecita los de nosotros y los de todos la mayoría la mayoría de las pacientes la gran mayoría de las pacientes fueron engañadas ¿cómo se maneja la culpa desde el engaño? porque pues si yo soy consciente de que me estoy poniendo algo me puede dar problema y después me da problema pues yo tengo sentimiento de culpa porque pues yo la embarré bueno metí las de caminar como se dice por acá pero ¿cómo manejan esa culpa? si es que fueron engañadas les dijeron que era bueno que era bonito era más barato era menos riesgoso y las engañaron y cayeron entonces y ese es el 99% de lo que de lo que refieren las pacientes durante la consulta así pasa hay una herramienta maravillosa para las culpas y es entender cuál fue mi responsabilidad y cuál fue la responsabilidad del otro y aquí viene un tema que tiene que ver con políticas nacionales y que yo quiero que hoy toquemos doctor y que usted me acompañe a hablarles a ellas porque es que no ellas no son el INVIMA ellas no trabajan en el gobierno ni son el ministerio de salud ellas no tienen por qué saber cuáles son los procesos de aprobación de ingreso de medicamentos al país se supone que te dicen ve esto está en un frasquito es una persona vestida como una camilla y desde tu tu conocimiento decís listo me dicen que eso es bueno yo me lo pongo pero yo tengo unas preguntas ¿cómo se llama el laboratorio que produce este producto? porque yo quiero una aspirina y yo sé que es de Bayer que hace unas cuñas y hace unas cuñas ¿cierto? y así por el estilo ajá ah bueno no hagamos yo sé que ciertos medicamentos son de cierto laboratorio pero ¿y cómo se llama el laboratorio que produce el producto? otra pregunta más allá o sea ¿cuáles son las políticas para que entre en mi país? ¿quién es el que está certificando el INVIMA? y ese INVIMA está certificado para qué uso y ¿qué otros productos tiene el laboratorio que produce ese producto? porque uno dice no este laboratorio tiene productos para todo esto y es súper bueno es súper confiable tiene reconocimiento pero en cuanto a eso ¿tú crees que ese exceso de confianza en los profesionales de la salud digámoslo así? sí en toda la sociedad en toda la sociedad porque la sociedad crea unos estereotipos de consumo unos estereotipos donde la mujer tiene que tener ciertos estándares de belleza y de forma física y luego empiezan a crear productos alrededor de eso para generar una oferta y una demanda y después de esa oferta y de esa demanda van a venir en todos los países en todo el planeta gente buscando inventarse productos para quedarse con el dinero de la gente ¿y qué es lo que frena eso? las políticas serias una formación en el consumidor en cuanto a los productos médicos y eso no lo tenemos acá no lo tenemos acá entonces hay unas hay dos partes en la culpa una es lo que yo mi responsabilidad y otra son los factores externos o sea yo no me fui a Europa a buscar una señora que se inventara un biopolímero y me lo pusiera no eso llegó aquí al país con una con una aprobación entonces yo me lo puse entonces en ese punto digo bueno hasta qué punto por qué no nos instruyen por qué no nos capacitan porque hay unas políticas de sanciones serias le cuento doctor que investigando la única la única sanción que ha habido para laboratorios en Colombia se vino a dar en 2019 ¿y sabe por qué fue? por precios no hay una sola sanción del Ministerio de Salud de Colombia por un daño adverso de un medicamento es complicado entonces las muchachas estaban desprotegidas hicieron lo que lo hicieron lo que lo que pudieron con lo que sabían que sabían que el estereotipo les exigía tener el glúteo lindo o el seno lindo y buscaron solucionarlo pero hay otras empresas que lo han hecho de una manera increíble hace algunos años 10 años una marca de implantes le dio por cambiar el relleno y le dañó los implantes y los senos a muchas pacientes en Latinoamérica y esas pacientes ahora están con cicatrices y con dos o tres cirugías que no tenían que hacer y qué pasa con ellas ellas fueron culpables por operarse simplemente utilizaron un producto que había a la venta y resulta que ese producto estaba alterado y nadie lo revisó entonces ahí es donde nosotros entendemos en qué país vivimos en qué mundo vivimos y que estamos expuestas a que quieran abusar de nuestra confianza y de nuestra buena fe y empezamos a organizar las culpas donde deben de estar la responsabilidad mía y la responsabilidad del otro y yo gestiono desde lo que yo puedo hacer pero suelto también lo otro porque no es mi responsabilidad super bien entonces las pacientes tienen culpa tienen vergüenza porque no quieren que sepan que no es así que no nació así que no es por ejercicio no quieren que la gente sepa que tiene una deformidad un problema una inflamación un dolor no quieren que sepan eso y también una cosita que le aprendí a unas pacientes unos amores de personas la mamá y la hija interesante la hija trajo a su mamá para operarse finalmente la hija también no primero pero la hija fue y la hija convenció a su mamá de que se operara y se lo retirara porque también tenía y a pesar de que entendía todo el problema para aplicar todo eso en su hija ese conocimiento para que se operara finalmente la hija la convenció y también la operamos a ella y ella hizo un proceso muy interesante con su psicóloga en México y con su psicóloga aprendí eso que las pacientes tienen culpa tienen vergüenza y tienen miedo tienen mucho miedo y es y es y te quería preguntar acerca de los miedos porque hace pocos días tuviste que tuvimos una paciente que nos dio su testimonio una paciente que estaba muy mal escondido en herales finalmente la paciente falleció y cuando el público cuando los seguidores se enteraron y muchas otras personas se enteraron de que la paciente murió por causa de las complicaciones a la que las llevó el biopolímero pues la gente tuvo mucho miedo sumado a todo este miedo que estamos pasando entonces cuéntanos háblanos un poco del miedo bueno es que la culpa es una hija del miedo la emoción principal la emoción principal ahí es el miedo y del miedo vienen las otras derivadas que acabas de mencionar entonces no es normal no es raro que la persona que tenga miedo tenga las otras emociones como la culpa cierto pero yo quiero yo quiero ir más profundo con las pacientes y quiero que sepan que esas emociones están en nuestro cerebro cierto están en nuestro cerebro por alguna razón y que son unas herramientas de vida que nos ayudan a aprender a evolucionar a mejorar pero van atadas a muchas partes de nuestro cuerpo entonces ¿cómo no vamos a tener miedo si tocamos nuestro cuerpo físico y estamos sintiendo efectos en todo nuestro ser y estamos viendo que hay pacientes que se complicaron estamos viendo pacientes que no lo lograron adicional a eso no sabemos cómo hacerlo porque doctor y yo le voy a dar la razón del miedo el miedo es que siempre nos hemos identificado con una sola parte de nuestro ser que es nuestro cuerpo físico y tenemos por la información y tener un título y mostrarlo o trabajar con él tenemos la parte emocional que la manejamos con la familia y tenemos la parte espiritual que la manejamos desde la religión pero todo dividido por partes cuando llega una cosa de estas tan fuerte donde vemos reflejado un resultado fatal de otro paciente que puede ser el mío se me alteran todos y resulta que yo no estoy atendiendo sino el físico y el físico de la mano suya yo sé que sale adelante y que el resultado y el proceso va a ser perfecto pero yo salgo del proceso sin tocar sin hacer un trabajo emocional un trabajo mental y un trabajo psicológico y sigue y sigue ahí pendiente eso no se va a solucionar solito a eso hay que atenderlo entonces los miedos hay que gestionarlos ¿con qué? bajándoles los miedos siempre vienen a mostrarnos que hay que hacer un trabajo con nosotros tengo miedo a morirme ¿por qué tengo miedo a morirme? porque la otra se murió ¿y tú qué estás haciendo para no? no, yo me estoy cuidando me estoy haciendo resonancias estoy organizando para hacerme mi cirugía me cuido mi sistema inmunológico me alimento bien cuido mis emociones tengo mi actividad espiritual bien tengo actividad física esa paciente está teniendo todo su ser completo y se siente que tiene la sartén por el mano pero una paciente que simplemente está esperando que la opere y no está haciendo nada con las otras dimensiones del ser va a tener más miedo de lo normal doctor wow buenísimo buenísimo bueno ¿cómo puedes tú explicarnos de qué manera el miedo que es un pensamiento una emoción como el miedo incide o afecta la salud de las pacientes que tienen biopolímeros doctor gracias por esa pregunta mire ese cerebro es la parte límbica en neurociencia lo llaman el cerebro límbico porque según los estudios de ellos tenemos tres cerebros o no vamos a hablar sino de límbico y en esta parte de nuestro cerebro se gestiona la respuesta a los estímulos ¿cuál fue el estímulo? no sé ningún biopolímero y ahí salen noticias de fallecimientos salen pacientes con complicaciones ¿qué más estímulo? ahí en esa parte de ese cerebro está lo que somos como persona lo que creemos que somos hasta la fecha están todos mis recursos todo lo que yo medio sé para gestionar las cosas está también una parte que es la supervivencia y también está la posibilidad de identificar amenazas entonces cuando nosotros trabajamos en todos estos aspectos del ser entonces tenemos unos pensamientos y esos pensamientos van unidos en el cerebro la parte donde pensamos está unida a lo que sentimos y estás unido al sistema endocrino en esa misma zona en esa misma zona del cerebro olímpico está toda la función del sistema endocrino que es donde está la regeneración celular donde está el crecimiento de células nuevas donde está el sistema nervioso donde está todo el sistema de crecimiento de huesos y de tejidos donde está la tiroides donde están las glándulas superrenales que es el riñón que es donde está la respuesta al estrés donde está la glándula pineal que es la que gestiona el sueño entonces esas emociones mandan unos mensajes a nuestro sistema endocrino para que mande ciertos químicos entonces manda químicos buenos ¿cierto? como endorfinas para que seamos felices pero si estamos en estrés también para que nos preparemos para el peligro y ahí es donde se altera nuestro sistema nervioso central y empiezan los daños y las fallas en todo nuestro proceso de regeneración celular ¿aló? ya ya se había ido un poquito entonces hoy en día sabemos que existen en grandes instituciones especialistas en neuro psico endocrinología o sea es neurólogo endocrinólogo y estudia psicología nosotros podemos entender cómo funcionan las emociones muy fácil de la siguiente manera a los que están ahí conectados cierran los ojos imagínense un limón imagínense que cortan el limón huélanlo lo apretan y muérdanlo y chupen bastante ese limón ácido y empezamos a secretar saliva o sea un pensamiento estimula en la corteza cerebral un torrente de neurotransmisores que estimulan unas glándulas que le dan una orden a otras glándulas las salivares para que liberen la saliva que contiene un poco de cosas de la misma manera los pensamientos como el miedo son estresantes y hacen que se libere a través de unos ejes hipotálamo hipófisis y suprarrenales se liberen adrenalina y cortisol y nos enfermamos y podemos hasta morirnos hay gente que se muere de un susto ¿no? entonces se infarta de un susto entonces las emociones afectan directamente la salud de nuestro organismo la paciente que tiene biopolímeros y tiene culpa que la estresa y tiene miedo que la estresa y tiene vergüenza que también la estresa va a tener niveles de cortisol y de adrenalina elevados llevando estos niveles elevados permanentemente a un agotamiento suprarrenal y la va a llevar a tener menos energía a disminuir sus defensas a alterarse aún más el sistema inmune entonces mire que es un círculo vicioso y todo esto lleva ¿qué? a inflamación ¿sabías Ángela? sí es más cuando yo empecé con mi proceso de cáncer estoy investigando mucho porque sabía que todo ese problema emocional que estaba viviendo podía llevar a que no me recuperara del cáncer porque siempre van ligados los problemas emocionales con los problemas autoinmunes cuéntanos de tu proceso y el cáncer y tu mente y el cáncer sí entonces ¿qué pasó? yo empecé a trabajar con todas las otras dimensiones empecé a buscar historias de éxito y empecé a buscar cómo tranquilizar y cómo aceptarlo ¿por qué? porque yo no iba a entrar a un proceso de cáncer con trastornos mentales ansiedad depresión psicosis trastorno bipolar porque hasta ya puede llegar uno si no le da manejo a las emociones en el momento que llega bueno ¿cómo vivir? cuéntale a nuestras seguidoras ¿cómo vivir alejados de la culpa? bueno número uno son cosas sencillas acá no hay que conseguir un libro de 500 hojas son unos pasos sencillos que les voy a dar una herramienta súper bonita sencilla que les va a ayudar a empezar con el proceso eso se los digo yo como Ángela no nos juzguemos más no nos castiguemos dejemos más dejemos de culpabilizarnos y empecemos a aceptar aceptar eso que está pasando el día de hoy en tiempo real la base del sufrimiento humano es el enjuiciamiento y muchas veces los peores jueces de nosotros somos nosotros mismos ¿qué nos ayuda? hacer tres listas hay tres listas que se pueden hacer hay un psicólogo el doctor y psiquiatra Víctor Franklin que tiene un proceso que se llama la logoterapia habla mucho de escribir todas esas emociones la primera lista que vamos a hacer es la lista de todos los deos en la mente tenemos un montón de culpas por los deos que no hemos hecho entonces vamos a coger y vamos a escribir todas las cosas que creemos que deberíamos haber hecho o que deberíamos estar haciendo la segunda lista tiene que ver con lo que quiero voy a escribir todo lo que yo quiero todo lo que me siento impulsado a hacer todo lo que vibra y me hace sentir que soy capaz y que tendría que hacer y tercero la lista de puedo todo lo que yo puedo hacer esa lista es la que menos nos va a gustar porque a veces pues no podemos hacer ciertas cosas yo estoy tomando nota aquí muy juicioso en mi computadora estoy tomando nota que está muy interesante esto esos puedo son yo puedo alimentarme de una manera orgánica o yo puedo alimentarme de una manera sana todos esos puedo los vamos a poner cuando tengamos las tres listas hechas vamos a descartar la lista del debo esa lista del debo ni siquiera la vamos a leer la vamos a tachar porque esa lista del debo es la que hace los jueces mentales la que hace tu voz tóxica la que te hace sentir que la embarraste que te faltó que siempre quedamos como en la junta y no alcanzamos a hacer lo mejor que podríamos haber hecho y nos vamos a quedar existiendo con la lista de lo que puedo y lo que quiero y sobre la lista de lo que puedo estoy viviendo en el día de hoy y sobre la lista de lo que quiero estoy viviendo en el futuro y sobre eso empiezo a generar mi nueva historia soltando todos esos debo que me llenan de culpa porque me hacen sentir que lo que yo hago no es suficiente y que siempre hay alguien que va a juzgar o que va a criticar los debo de los demás y los debo míos no pueden estar en una mente que quiera recuperarse de esas emociones negativas fantástico fantástico me encantó amé esto como se dice en Brasil nuestras seguidores y nuestras pacientes que tienen biopolímeros casi todas ellas ¿verdad? ¿cómo es que ellas van a transformar esa culpa en aprendizaje? ¿cómo es que ellas pueden lograr esto? hay cinco pasos súper sencillos que quiero que que los al menos los experimenten número uno observarse la observación es la madre del conocimiento y del aprendizaje sentadita va a observar esas emociones que está teniendo y eso es parte de esa terapia del doctor Víctor Franklin de la logoterapia que es observar mis emociones y tratar de entenderlas tengo miedo el miedo viene de esto y esto y que estoy aprendiendo de ese miedo tengo vergüenza segundo aceptar la situación con objetividad ¿cuáles son las responsabilidades mías y cuáles son las variables lo que hablamos ahorita yo me coloqué el producto pero hay unas variables que tienen que ver cómo dejan entrar ese producto acá y no advierten que no es para uso humano y no ponen unas políticas bien estrictas para que las últimas pacientes tampoco se lo hubieran colocado entonces siendo objetiva yo acepto mi responsabilidad pero suelto lo otro porque yo no tuve nada que ver y ahí bajamos la curva asumir cada experiencia con aprendizaje y aquí van tres preguntas ¿qué aprendí? ¿en qué me transforma? ¿y por qué soy mejor ahora? entonces viví la experiencia de los biopolímeros ¿en qué me transformó? en una mujer más consciente aceptando mi cuerpo amándose me transforma en una mujer segura en una mujer independiente en una mujer que no le importa y no depende de la opinión de los desarrollar muy sencillito viene tu mejor amiga y te digo amiga la embarré ¿te acordás que estaba antojada de comprarme ese carro? pues a la final me metí pero estoy enredadísima yo no debía haberme metido con esa deuda ¿y qué le responde la amiga? amiga tranquila vas a salir adelante yo te ayudo viremos qué podemos hacer hagamos una rifa hagamos un bingo eso se lo dices a tu amiga eso mismo te lo tienes que decir tú amiga lo vamos a solucionar vamos a buscar información vamos a hablar con tal vamos a buscar apoyo tranquila todo está bien lo vas a superar ese diálogo interno que derrota a la crítica y al juez interno es el que te va a ayudar a que tengas un proceso potente de transformación en esta vivencia con los biopolímeros otro punto es disculparse sí o sea qué pena le puse los cachos a mi novio se acabó la relación culpa como era especial entonces sí vamos y le pedimos disculpas por favor discúlpame sí pues ahora les pongo un trabajo hermoso y es discúlpate vas y vas a buscar todas tus culpas y vas a decirte Ángela Carrasquilla yo me lo hice no les estoy hablando de lo que hizo la vecina yo lo viví porque yo sentí mucha culpa cuando recibí mi diagnóstico de cáncer una mujer joven con una alimentación perfecta con una vida y adicional resultó con un cáncer entonces ¿qué hice yo? me senté y me pedí perdón por los días que no almorcé por los días que no me cuidé por los días que no me miré que ni siquiera tuve conciencia de mí entonces esa listica de me perdono me perdono por esto me perdono por lo otro discúlpame por esto y por esto y luego coger y romperla y dejarla ir le da al cerebro la idea de que hiciste un cierre y que hiciste una gestión y quiero que lo hagan y que le cuenten al doctor que hay después de eso porque ahí empieza el soltar esas emociones y empezar a vibrar más allá lo otro es aceptar esa aceptación es importantísima ¿por qué no nos aceptamos? doctor porque nos miramos divididas dividimos el cerebro dividimos el espíritu dividimos las emociones dividimos el cuerpo y llegamos al cuerpo y lo seguimos dividiendo entonces ojos nariz cabello senos glúteo y un ser dividido no es un ser vivo no es un ser potente antes las guerras como las ganaban dividiendo los ejércitos ¿por qué nos matan a las mujeres? nos dividen un hombre malo aleja a una mujer de sus amigas para hacerle el femicidio la aleja de las amigas y de la familia lo mismo pasa con todo este sistema comercial mujer no te dividas completa te ves preciosa mira si te miras todo completo tu cuerpo sin dividirlo en zonas y a eso le sumas tu inteligencia a eso le sumas tus emociones preciosas y a eso le sumas la parte espiritual y esa fuerza mental y esa fuerza interna te vas a ver potente te vas a ver brillante entonces aceptarnos y vernos completa nos lleva a vivir una vida diferente y por último si hacemos todo el trabajo y vemos que esas emociones nos siguen peleando nos siguen hablando no nos dejan dormir no nos dejan comer bien y cada día estamos con nuestra parte emocional más deteriorada vamos a buscar ayuda porque juntas nos sanamos y hay profesionales que han dedicado años a aprender a cómo organizar esa mente busquemos ayuda emocional con profesionales busquemos ayuda espiritual que también la hay y que sería algo potente en el manejo de tus emociones esos son los pasos que yo tengo como para para recomendarles me encantó me fascinó muchísimas gracias la gente estaba súper emocionada pues aquí comentando que no deje de perder la comunicación tuvimos problemas de comunicación pero me encantaría yo sé que tú te mantienes muy ocupada Ángela tiene muchísimo trabajo yo la recomiendo por lo que me dicen las personas que la conocen que me recomendaron con ella me encanta su approach su manera de ver este problema y cómo lo transmite entonces desde ahora estás cordialmente invitada a que hagamos otro live en otro horario buscar que de repente es por el horario de conexión que hay donde estás está muy ocupada la zona entonces de repente de nochecita se conecta mucha más gente yo creo que es muy valiosa toda esta información que tienes para nuestras seguidoras ¿no? generalmente tenemos muchísimos más seguidores conectados en el en vivo entonces no fue un buen horario yo quiero que puedas transmitirle esto a muchísimas más personas entonces yo sé que que no me vas a decir que no y me vas a aceptar la invitación ¿verdad? no encantada es más esta y otra información tengo mucha información organizada sobre emociones miedo ansiedad tengo tengo muchos temas organizados porque en mi trabajo como consultora en salud y servicio yo le enseño a las empresas a los a los empleados que van de cara al cliente a gestionar las emociones de los pacientes entonces ya tengo organizado lo que necesiten feliz de volverlos a acompañar y encantada con esta oportunidad que me han dado de contar esta información bueno nosotros vamos a colgar ahí en el en nuestro sitio vamos a poner tu información para que te puedan contactar para que puedas hacerle coaching a las personas que te busquen de nuestras seguidoras ¿listo? bueno doctor muchísimas gracias y gracias a todas las seguidoras ok seguiremos en contacto y ahí te voy a poner un beso enorme cuídate mucho lo mismo doctor gracias ok muy bien me encantó la información que nos trajo la doctora la manera como ella la transmite delicioso es muy una información muy fresca muy fácil de digerir entonces el live de hoy estuvo fantástico tenemos unos ejercicios que nos dejó Ángela para para realizar en casa bueno bonito barato